Bien, y en este mismo tema les contamos que un 31% de adhesión ha tenido el paro de los funcionarios del Hospital de San Antonio que duró hasta las 20 horas de hoy lunes. Detalles de los servicios que están funcionando en su funcionamiento, digo, turnos éticos, los tomamos de inmediato en la siguiente nota. Desde las 8 de la mañana y hasta las 20 horas se prolongó el paro de los funcionarios del Hospital de San Antonio este lunes. Manifestación que tuvo un 31% de adhesión y así lo señaló el director subrogante del Clodo de Vicuña, el doctor Carlos Vega. Como los médicos no han adherido a este paro, el consultorio externo, va a decir nuestro consultorio de especialidades, con algunos refuerzos está funcionando de manera prácticamente normal. En términos de cifra habría un 31% de adhesión. Esa es la última información, se puede modificar en el curso de las próximas horas, pero tal como dices tú, la adhesión de nuestro funcionario es a este momento del 31%. Turnos éticos en pabellón, laboratorio, farmacia y el servicio de urgencia, que no complicaron tanto la atención en el hospital. Aunque en urgencias la espera se prolongó más de lo esperado. Fui a la posta del Tavo, pero no había médico hasta las 5 en la posta del Tavo. Y me dijeron que viniera para acá, y me dijo la niña que estaba en paro y que tenía que tener paciencia nomás. Esperar nomás. Dicen que de 6 horas, de 5 a 6 horas hay que esperar para que la atienda un médico. ¿Y usted necesita la atención? Sí, yo estoy resfriada y no puedo respirar. Me viene a enterar aquí porque me trajeron del consultorio por esta alergia que tengo, el sistema nervioso me atacó la cara. Y a él lo traje por la pierna porque ayer se asentó en una bicicleta, cayó por un... ¿Tiene que esperar a la espera? Sí, es mucho parece. Yo no sé cómo el consultorio nos trae para acá, si sabe que aquí están en paro. Diversos casos que llenaron por la jornada el servicio de urgencias, los que en muchas de estas situaciones debieron esperar más de lo común para recibir una atención. El paro que si bien no contó con la participación de médicos, demoró más la atención de los sanantoninos.